Comenzamos con los datos del paro que vuelve a bajar en junio, eso sí lo hace a menor ritmo que estos últimos meses. Además hay más afiliados que nunca a la Seguridad Social, cerca de 20.350.000. Este es un nuevo récord, llevamos ya tres meses por encima de esa barrera psicológica de los 20 millones de cotizantes. En cuanto al paro, baja en todos los sectores, con una excepción la agricultura y casi la mitad de los nuevos contratos son indefinidos. Hasta ahora la mayoría suelen ser temporales con el inicio de la campaña del verano. Bueno, en total estamos por debajo de los 2.900.000 parados, no veíamos estas cifras desde hace 14 años. El verano sigue animando el mercado laboral que en el mes de junio vuelve a batir récord en contratación indefinida. Cuatro de cada diez contratos firmados son estables, cifra nunca vista en un solo mes y cinco veces más que la media de los últimos años. Estoy con un contrato de estos que le llaman fijos discontinuos, entonces volveré para septiembre. Casi un 40% de los contratos indefinidos son a tiempo completo, un 22% a tiempo parcial y un 37% son contratos fijos discontinuos. Quitando el mes de enero el paro lleva 16 meses bajando, aunque este junio cae cuatro veces menos que en el de 2021. Bajó en todas las comunidades menos en Andalucía, donde subió en 6.000 personas. En total hay menos de 2.900.000 parados. Acabó el contrato y no me renovaron. No renovación de contrato, lo típico. No desde el 2011, sin trabajar. El desempleo bajó sobre todo en el sector servicios y subió entre los que no habían trabajado antes y en la agricultura. Somos más en plantilla, mucho trabajo, muchos extranjeros. El gobierno confía en que el mercado laboral se mantendrá estable en la segunda mitad del año. Queda todavía mucho por hacer, pero la tendencia en nuestro país se consolida y también el cambio del paradigma de la contratación de carácter indefinido. Sindicatos y patronal señalan que son buenos datos, pero piden prudencia por la inflación. Está frenando el consumo de los hogares y está teniendo consecuencias también directas en el empleo. Es imprescindible evitar efectos inflaccionistas de segunda ronda. La Seguridad Social se apunta al tercer mejor junio de su historia y vuelve a marcar un récord de afiliados. Son casi 850.000 más que hace un año. Encontré trabajo de camarera. Y muy bien, por ahora bien. A ver, ¿cuánto dura? La hostelería y la agricultura son los dos sectores donde más aumenta la afiliación y la educación donde más cae. Marc ha encontrado trabajo como socorrista este verano. Al ser de temporada me va muy bien para poder compaginármelo con los estudios y trabajar, que el dinero siempre viene bien. Es uno de los casi 500.000 contratos que se generarán en esta campaña. Según Randstad, un volumen similar al del año pasado, pero todavía un 20% por debajo de las cifras prepandemia. ¿El significado de la bandera lo conoce usted? Perfiles más senior como el de José también han encontrado una oportunidad. Estos meses trabajará realizando encuestas de calidad en Blanes, Girona. Sobre todo a nuestra edad, que aún no nos podemos jubilar, pero tenemos la opción de trabajar de cara al público, ahora en este momento en la playa. Canarias es la comunidad donde más crecerá la contratación, casi un 13% con respecto a 2021, en gran parte por el regreso de los turistas. Se está trabajando, estamos teniendo gente. En la época de verano se contrata a lo mejor uno o dos. Casi la mitad de los nuevos contratos son indefinidos, cuando en verano tradicionalmente pesan más los contratos temporales. Los sectores que más refuerzan las plantillas en esta época, hostelería y comercio. Primero contrato una semana para cubrir las rebajas y luego me quedo también durante el mes de julio cubriendo también algún hueco. Aunque no todos se encuentran los perfiles que buscan. No hay persona para trabajar. Ahí me haría falta un par de ellos y no lo encuentro. ¿Por qué? Porque son gente que no saben trabajar. La mitad de las empresas, según Randstad, está teniendo problemas para encontrar candidatos, tanto de alta como de baja cualificación. Gobierno y oposición hacen una lectura distinta de estos mismos datos. Cada uno se fija en un aspecto. El gobierno en que hay más empleo y más contratos indefinidos. El Partido Popular en que el paro cae, pero menos que otros meses de junio. Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables. Con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa, como la que estamos sufriendo por la guerra. Bueno, en este mes de junio han sido 115.000 afiliados más a la seguridad social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. El presidente del gobierno ha dicho que son unos datos fabulosos. Así empezó Zapatero. Peor mes de junio de la última década, al menos. Así empezó Zapatero y miren cómo acabamos.